y en torre de tribunales se sigue discutiendo el juicio en contra de cinco personas acusadas de haber dado muerte al concejal de las cruces en Petén. Según la investigación del Ministerio Público, la red criminal fue contratada para eliminar al funcionario municipal Erwin Rolando Sánchez Andrade por haber presentado una denuncia por la malversación de aproximadamente un millón de quetzales. Los recursos fueron autorizados en la comuna Las Cruces, Petén, para rehabilitación y mantenimiento de calles. Sin embargo, los proyectos no se realizaron. A los acusados José Ángel Martínez, Ariel Recinos, Aníbal Hernández, Salvador Castañeda y Marcelo Ortiz son señalados de los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Entre las víctimas de la agrupación, el intento de acribillar a Juan Carlos de Paz. La Fiscalía presentó como evidencias unas llamadas telefónicas intervenidas para demostrar la relación que existía entre los acusados. Lo va a intentar. Lo que pasa es que como el que no te ya está en los rollos de esto, que ojo y cuanta mierda. Y no puede que quien lo salga de ahí. En este proceso se presentó una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de las Cruces, Petén, René Gilberto Reynosa Alegría. Según la Fiscalía, el jefe Edil fue quien contrató los servicios de los sicarios para eliminar al concejal. La próxima semana, el juicio podría llegar a la fase de conclusiones, en donde se pedirá que los cinco acusados sean condenados a cierta cantidad de años de cárcel.